Me acabo de integrar a Odiseo Increíble que me reciban así De todo corazón Saludos a todos ustedes, muchas gracias Por favor, no quiero hablar Ya no me atrevo Quería estar sin precaución Un golpe cierto Son los efectos Al imperfecto Es que ya no puedo Y vivir así Entre tú y yo Tan solo hay duelo Matándote, matándote Queriendo que, queriendo que Olvidándote, ocultando que Quedan miras a los ojos solares Como en los días de fuego Mi vida sin intención Es lo que quiero Mi soledad en mi habitación Es lo que encuentro Si tú y yo Solo agresión En un momento Para sanar Es lo mejor Amar de nuevo Y por eso Y por eso Solo vivo Matándote, matándote Quedándote, queriéndote Quedándote, queriéndote Que te quede Olvidándote, ocultándote Me miras a los ojos solares Como en los días de fuego Almas arriba En el siguiente coro Lo vamos a adelantar todos juntos Estamos Matándote, matándote Matándote, matándote Quedándote, queriéndote Quedándote, queriéndote Que te quieres Olvidándote, ocultándote Que te miras a los ojos solares Como en los días de fuego L... L... ... Olvidándote, ocultándote Me miras a los ojos solares Como en los días de fuego L... L-L-L-L L-L-L No, 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 no Son días de fuego otra vez Gracias, Catrina. Somos Eliseo. Buenas noches. Gracias, Catrina.